En la continuidad de Power, por supuesto, no podemos dejar de pasar por Audi, que durante tantísimos años ha sido compañero tuyo y mío cuando vemos las carreras del DTM cada domingo. De hecho, vimos la última la semana pasada. Estamos con quien es director de marketing de la empresa, Gonzalo Casina. Tenemos algunas novedades importantes. Ustedes siempre metiéndole pimienta a los autos, en este caso con este S3 Sedan fierrazo. Y no quiero ni saber lo que es ese RS7 que tenemos ahí atrás, con lo cual, ante todo, te doy la bienvenida en Power una vez más. Y hablemos un poco de la presencia de Audi en este Salón del Automóvil de Buenos Aires. Bueno, Tomás, bienvenido como siempre. Es un placer tenerte a vos como persona y al programa Power Sport, compartiendo otro salón más del automóvil. Y sí, muy bien vos decís, este es un salón del automóvil en el cual nosotros tenemos en exhibición siete autos, de los cuales seis son novedades en diferentes niveles para el mercado argentino. Y haciendo un repaso de lo que vos comentabas antes, el S3 Sedan es el máximo exponente de la línea del A3 Sedan. Un auto que nosotros estamos convencidos que es el auto casi perfecto, ideal para las necesidades del mercado premium en Argentina. Y esta versión S3 Sedan, sin duda, aumenta las prestaciones del A3 Sedan para aquel perfil deportivo que le gusta el A3 Sedan. Sin duda, allá arriba de los autos superdeportivos tenemos el RS7 Sportback, que viene a completar la línea del A7 Sportback y el S7 Sportback que presentamos hace un año y medio en la Argentina. Un auto con un motor y un poderío increíble, con las últimas tecnologías, pero obviamente lo más valioso es lo que significa el sello RS y la performance que tiene este auto. El corazón de tu volumen, sin duda alguna, es el A1 y el A3. En un año muy complicado para la industria premium, 2014-2015 parece recuperarse un poquitito, tal vez porque la gente se acostumbró, ¿cuál es la performance de Audi en este mercado? Insisto, que se ha comprimido muchísimo. Mirá, lo que decís es así, es muy cierto, la escala del mercado premium en la Argentina se ha reducido mucho, efecto del impuesto interno. El 2014 tuvo un proceso, el 2015 tuvo un proceso distinto, porque ya es un año que viene pensado y analizado para afrontar las nuevas condiciones de mercado. El mercado sigue siendo un mercado de una escala chica, pero nosotros tenemos que tener presente que Audi tiene un parque automotriz en la Argentina de 40.000 usuarios de la marca y 40.000 autos en la calle, para los cuales toda nuestra red de concesionarios y específicamente la red de servicio y la postventa está altamente profesionalizada y altamente equipada y preparada para atender todo este parque automotor. Y estamos transitando un año con una escala distinta, pero con las mismas virtudes y valores que tiene la marca Audi en la Argentina. Por eso es la marca con mayor nivel de aspiración que tienen todos los clientes, los usuarios y el público de nuestro país, de la Argentina. Hace un tiempo largo ya, te diría dos o tres años, se habló de que Audi podría llegar a fabricar en la región, específicamente en México. ¿En qué quedó ese proyecto? ¿Sabes algo? Sí, la planta que se está haciendo en México se está avanzando y a finales del 2017 entrarían en producción lo que es las primeras Q5. Esos son los planes que tiene Audi AG, hizo la inversión y se está ahora trabajando en el proyecto de construir la planta. Para que venga ese auto acá en la Argentina faltan todavía dos o tres años, hay que ver la legislación, qué rumbo toma. Hoy podríamos decir que sí y después hay que hacer, por eso está muy verde el proyecto porque se está construyendo la planta, también tiene que ver con el contenido local que tiene cada producto. Es demasiado técnico como para anticiparnos a eso. Lo importante es que Audi está construyendo la planta en México, que van a producir en esa planta y que de alguna manera se transforma en un jugador distinto en el mercado. Sin duda, eso es lo más importante de todo y focalizando también a la importancia que le da Audi AG al mercado americano. Gonzalo, me alegro muchísimo de verte, vos lo sabés, lo hemos hablado hace un ratito nada más. La presencia en el salón del automóvil es sin duda importante para cualquier marca, pese a cómo está el mercado hoy. Y bueno, seguiremos mirando al futuro con optimismo como siempre. Y de hecho, felicitaciones porque Audi en el DTM viene haciendo un desastre, al punto que me parece que en cualquier momento van a cerrar el campeonato. Sí, la verdad que viene con una muy buena performance. Nosotros hemos hecho también, ahora vuelvo a Audi Argentina, un esfuerzo muy, muy grande para poder estar acá en el salón del automóvil. Y te hemos dado un gustito a vos que sos un tipo que le gustan los sedán cuatro puertas deportivos con un tamaño justo el S3 Sedán. Así que podemos decir que al señor Thomas Harpe le dedicamos el S3 Sedán que estamos presentando. Yo no sé si eso significa que me lo va a regalar o me lo va a prestar, pero te lo voy a mostrar en Power. Seguimos así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!